El Consejo Legislativo del Estado Zulia 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 Pero sí es importante destacar que hay ejemplos en Latinoamérica de telemedicina, de salud digital, de atención psicológica y de esperanza de atención, y sobre todo de promoción y de prevención a nivel de salud mental, y yo creo que ahí cumplen un papel fundamental los medios de comunicación como tú, que se preocupan por estos temas y que nos ayudan. Porque si algo es cierto es que el 70% de la población en algún momento de su vida va a requerir o va a necesitar orientación y atención psicológica o psiquiátrica. Claro, esto me tiene de orgullo de verdad que estemos avanzando en cuanto a esto porque siempre la parte de atención psicológica y psiquiátrica pues la vemos como un tabú o la veíamos como un tabú. Ya estamos abriendo muchísimo más. Sabemos que los casos de depresión, importante manejar esta cifra, no sé, tú no eres doctor en el área específicamente de psiquiatría ni psicología, pero como estás adentrado a querer mejorar... Ah, tú eres psicólogo, disculpa. Ok, entonces sí debes manejar un poco estas cifras que tienen que ver con, este, se han incrementado los temas de ansiedad, depresión y suicidios incluso, a raíz de no ser atendidas muchas de estas patologías. Entonces cuéntame si manejas que en realidad se han aumentado los casos de depresión e incluso suicidios consecuencia de esto. Si bien en la actualidad no se lleva una movilidad oficial o no se dan cifras oficiales por el gobierno nacional, sí sabemos o tenemos pues por el observatorio de violencia, por diferentes instituciones que se cargan de recabar, que ha habido un incremento importante significativo, sobre todo en el Estado de Julia, que hace dos, tres años consecutivos se está incrementando más de un 33%, o se está elevando cada año consecutivamente un 33% del índice de casos de suicidios. Y bueno, lamentablemente tenemos recientemente, la semana pasada, el caso de una señora que se lanzó de un edificio y que bueno, lamentablemente terminó con su vida y hay muchos casos de depresión también. Y ayer, incluso, no, y, claro, disculpen, ayer, ya que está tocando este tema, ayer leí una información de un señor que, porque no le dieron una bolsa de clave, bueno, tomó una decisión allí y murió. No, este, entonces, fíjense ustedes, ahí hay tantas como que, la gente dice, bueno, esto es que está el detonante, ¿no?, pero ya la persona viene sufriendo de varios eventos y quizás hace cuánto tiempo y no se ha tratado. Entonces, es lo que se debe evitar con la aplicación de esta política que tú quieres implementar acá en la región suliana. Así es, bueno, en la psicología se habla de un estado de estrés post-hombo y que los niveles de teléfono de nuestros niños y jóvenes cada vez son menores. Y esto pasa también por el uso de la tecnología, donde tienes acceso a la información, a los recursos, al entretenimiento de manera inmediata. En cambio, en las generaciones anteriores, bueno, tenían que pasar por un proceso de llegar a casa, hacer sus tareas, hacer sus deberes, comer y después poder salir a disfrutar. Entonces, las personas ahora se liberan mucho más rápido y la tolerancia y la frustración de nuestras generaciones son mucho menor. Y esto conlleva a que las decisiones gráficas sean tomadas a lo mejor sin las consideraciones pertinentes, sin poder tomar el tiempo que requiere. Entonces, cuando recibes una mala noticia, la capacidad de adaptarse a las adversidades cada vez es menor. Y por lo tanto, esto está derivando en que nuestras generaciones más pequeñas, de los jóvenes, de los niños, están, pues, por supuesto, mucho más sensibles y susceptibles a los casos de malestar emocional. Perfecto. Bueno, esto es interesante. Ojalá que, bueno, podamos aplicar todas estas leyes, todos estos programas que viste y que hiciste ese encuentro con las autoridades colombianas acá en la región suliana. Y, por supuesto, gracias, José Leonardo, por preocuparte por esa parte tan importante y que a veces olvidamos que es de la psique del suliano, del ciudadano. ¿Sí? Gracias. Así es, Laura. Bueno, gracias a ti. Bueno, comentarte y comentarle a toda la audiencia que estamos conformando un equipo multidisciplinario para concretar esta política pública porque ya que desde el gobierno de Medellín nos han informado, pues, el interés de seguir avanzando en esta área. Perfecto. Bueno, 11, 28 minutos. Gracias, José Leonardo Caldera, legislador. Y, bueno, ya sabemos todo lo que viene. Gracias a Dios. Qué bueno. Siempre mejorando en la región suliana. Gracias.